Eso es lo que vamos a orar, chivio, el favor. Dios mío, ¿qué? Yo te voy a decir algo que nunca he dicho. Hablando de skills. Aquí en Basis Fundamento, te voy a decir lo que tú mereces. Este podcast específicamente es de los pocos podcasts o el único que yo puedo decir que vamos a entrevistar al reggaetón viviente. El único o de los pocos artistas que se han mantenido firme en el perreo. Longevo. De los artistas más longevos de la historia. Estamos hablando que además de ser artista, es historiador como nosotros. Fanático. Fanático, apasionado del movimiento como nosotros, como Basis Fundamento. Porque ¿quiénes somos? Basis Fundamento. Ahora bien, les presento. ¿Qué pasó, Predator? No, no, que desde antes que fuera artista, estaba metido en la vuelta, en el gero. Y conoce desde el underground hasta el rap y rey, hasta la meraza, hasta el reggaetón puro. y se han mantenido en el gero desde los 90 hasta ahora. Párate, 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 párate. Antes de presentar, es importante recalcar que es el único artista o de los pocos artistas que utiliza su plataforma como medio de información para llevarle data a las nuevas generaciones y donde utiliza sus posts explicando qué disco es qué disco y en qué fecha salió y llevándole información. Eso no se ve. Que no solamente eso, que ha ayudado y ha dado la mano a la gente de la vieja escuela y a la nueva. No solamente eso, nunca ha hecho maleanteo. Es verdad. Y los chamaquitos de la nueva se la dan. Le presento al que puso la canoa en tendencia en Puerto Rico. ¿La qué? La canoa. ¿Cómo? Denle un fuerte aplauso a Yo, 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 Abuel. Yo, Abuel. Yo, Abuel y Randy son parte de Rima antes que llegaran artistas como Eladio Carrión y Bad Bunny. Fuimos los primeros de la disquera. Entonces, Yo, Abuel y Randy brillar en una compañía de tantas estrellas es bien complicado. Al igual que brillaron cuando estaban en White Lion. Sí. O sea que ustedes siempre han tenido competencia directa en casi todas las compañías que han filmado. Pues gracias a Dios hemos sabido, como te digo, hemos trabajado el respeto que tenemos, ¿viste? Obviamente así mismo como en todos los lugares que hemos trabajado con Elías estuvimos nueve años en White Lion y yo le agradezco muchísimo a Elías. Elías yo lo veo con un papá más allá del negocio, ¿me entiendes? Elías, o sea, yo no tengo palabras para agradecerle lo mucho que hizo por nosotros y en el momento cuando entramos con Rima fue una cosa que fue un acuerdo mutuo que tampoco hubo problemas ahí. Fue el mismo Elías pensando que era un buen paso para nuestra carrera. Así que imagínate que si llega ese otro tipo está amarrando y se pone en pelea que tribunales, que esto y al contrario Elías dijo mira, yo creo que sí que eso es un buen paso para ustedes ahora mismo y el mismo nos entregó. De Elías ustedes fueron a Rima. A Rima, directito. O sea que hace 8 años atrás ustedes estaban con White Lion. Correcto, en el 2015 nosotros empezamos con Rima. Desde el 2006 hasta el 2015 estuvimos en White Lion. ¿Y cuándo fue lo de Wisin y Yandel? Wisin y Yandel fue en el 2010 y fue un joint venture. Nunca dejamos de ser White Lion, hicimos un joint con ellos 50-50. Nunca dejamos de ser White Lion. Eso es interesante. O sea que ustedes pertenecían a White Lion. Por el momento que fue un álbum brutal. También tengo que decir Wisin y Yandel una aportación grandísima en nuestra carrera cuando la gente pensaba pero va a pensar no, que estos tipos los van a pagar los engavetaron. Mi gente, nosotros fuimos por primera vez a Europa, fuimos a Australia por primera vez, fuimos a los premios de Big Ball por primera vez. Por primera vez yo nunca me imaginé cobrar 100 mil dólares un show en el 2010. Wisin fue el que logró eso. O sea, también fue un aporte grandísimo. Yo no puedo quejarme por las etapas que hemos pasado y los que nos han dado la mano han sido gente que han aportado demasiado y nos han puesto cada vez más arriba. Yo no me arrepiento de ninguno de los que hemos trabajado hasta ahora. O sea, en cada compañía han tenido momentos memorables. Crecimiento, en cada compañía crecimiento. Yo quiero dejar eso bien claro porque nunca lo he dicho por ahí, mucha gente por ahí de los mismos fanbase de Joey y Randy que son los que les gusta el perreo y el sucio y todo, pues como que no les gustó mucho que nosotros nos fuéramos con Wisin y Andela a hacer musiquita comercial. Pero yo les digo a ustedes que después de que han pasado todos esos años que pasaron, que desde ese contrato ya pasaron 13 años, yo les digo, mi gente, nosotros no estuviéramos donde estamos ahora mismo si no hubiera sido por ese paso que dimos con ellos de crecimiento, de lograr estar en la televisión en HTV donde era, en Ritmosón donde era, en México bien pegado, en Europa, en Australia, el primer dúo de llegar a Australia a hacer conciertos en Australia, o sea, eso lograron ellos. Lo que te dije de Venezuela, mano, que yo nunca en mi vida, eso lo negoció Wisin ahí enfrente mío. Yo iba a llorar porque yo nunca, o sea, unos tipos que estaban cobrando, qué sé yo, 10 mil o 15 mil pesos por show, ¿entiendes? para aquellos tiempos y que el pana diga, no, ellos valen 100 de ahora en adelante y puso ese sello papi y tenían que pagarle eso todo el mundo, ¿me entiendes? Es una cosa bien grande para nosotros, para nuestra carrera, para nuestra familia, para nuestro crecimiento y tengo que agradecerlo siempre a donde quiera que voy. ¿Y cómo culmina esa relación de Wisin y Yandel con Jowell y Randy? Era por un disco y ellos tenían una segunda opción. La realidad es que esos tiempos también estaban con los vaqueros y los extraterrestres y un montón de cosas pasando a la misma vez. Franco el Gorilla había encendido también, J-Core Prototipo, tenían a Tico el Inmigrante, tenían muchas, muchas, muchas cosas pasando. El tío también creo que estaba ahí. El tío estaba ahí, o sea, Gadiel, el corillo estaba creciendo bien duro, hasta Yomo estaba ahí también. Yo me acuerdo, viajé muchísimo con ellos, pero realmente no era como nunca estuvimos firmados con ellos, que fue como un acuerdo por un solo álbum, pues tenían la opción si querían hacer otro álbum o no con nosotros y pues decidimos que el próximo álbum lo íbamos a hacer a seguir nosotros con White Lion Independiente. Ahí seguimos hasta el 2015 con White Lion, pero o sea, no hubo nunca como una ruptura de problemas, ni al contrario, pero de esa gente al sol de hoy, yo tengo que decir y yo no sé si Wisin a lo mejor no le gusta que yo lo diga, pero al sol de hoy el álbum de nosotros que va a salir, que te dije ese bien elaborado, se está terminando de producir y mezclar en la base con Wisin. Porque ese es nuestro pai también y ese hombre se sienta ahí con nosotros en el mueble escuchar todo el álbum y a dar sus opiniones también y eso no lo sabe nadie. Y no sé si él quería que yo lo dijera, pero yo lo digo porque estoy demasiado agradecido con él porque él no tiene por qué quedarse a 3, 4 de la mañana ahí produciendo con nosotros un álbum que él no se busca nada de eso, ¿me entiendes? Porque de corazón él quiere vernos brillar y eso hay que decirlo. Por eso estos tipos han durado tanto en el movimiento urbano, por esta historia que está documentando Joel, porque también tú has desarrollado un montón de artistas y has aportado a la carrera de muchos artistas que nadie sabe. O sea, ustedes han apadrinado artistas comenzando. Me hablaste ahorita que tú arrancaste en Harry Entertainment para allá abajo. Sí, sí, sí. La primera vez que me dieron o sea, tú has visto el género una serie literalmente. La primera vez que me dieron una oportunidad de grabar me la dio Lisette Martínez que es la hermana de Nelson que le mandó un abrazo también. Fue ese tiempo era que me llamaba Joel Jam. Doble J. Empezaba con Nicky Jam mucho. Pues entonces... ¿Tú eras fan de Nicky? Sí, pues era un bien amigo porque Nicky somos contemporáneos y estudiamos. Le seguiste los pasos a Nicky mucho. Mucho. O sea, realmente él para mí fue un ejemplo seguil y por eso es que tú sabes que yo soy así. No, de verdad. Oye, cuando yo tenía 14 años de edad Nicky me iba a buscar a la escuela a veces con Alex porque el tiempo era Alex de Kring. Y entonces imagínate el ranqueo de esos chamacitos de una escuela intermedia, de una escuela pública que tú sabes que uno puede... Piquete, piquete. Si quiero salir saliendo por ejemplo. Mira, me iba a buscar Salomero y ahí está Alex de Kring con Nicky Jam. Te vinieron a buscar. Mira, ahí están los point breakers. Te vinieron a buscar este con Alex. Oye, el que estaba en la vida en aquella época eso era un sueño. Papi, que te van a buscar esa gente. Yo le bajé felito point breakers ahí en la... Mira, ¿quién es Joe? Dale, dile que venga que lo estamos esperando. Este tipo me quito... Yo era el más famoso en la escuela, en la Margarita, hasta que este hombre llegó a la escuela. Porque toda mi historia se borró después de que llegó Joe. Entonces, una pregunta. Tú jangueabas con Nicky Jam. Sí. ¿Quién se pillaba más? ¿Joe Jam o Nicky Jam? ¿Tú dices quién se pillaba más? ¿Quién se pillaba más? No, bueno, siempre... Es que, como te dije, siempre... Siempre Nicky ha sido un referente para... Todos nosotros, otra generación. Pero... Perdóname, perdóname, perdóname de paréntesis. Pero no te desmigo de lo que te estoy queriendo decir. Pero espera, por sigo paréntesis. ¿Tú crees que Nicky llaman el papá del cepillo? Realmente no sé. Habría que investigar porque ahí... Hay varios. Sí, pero... ¿Cuál es el top five de los que se... más que han cepillado? ¿Más que han cepillado? De los que pueden abrir un salón de belleza cepillando. Pero yo imagino que ahí en ese top five debe estar Giovanni Vázquez, brother. Yo he visto las veces que he hangueado con él, he visto que el tipo está duro también. ¿En serio? Sí, hay muchos que uno... que ni te puedes imaginar que en verdad están bien duros, bien duros, bien duros. Ok. Pero... Continúe tu historia. Pero lo que te estaba hablándote que desde aquel tiempo, o sea, ya yo iba montando, tú sabes, como que ese flosito para cantar, ya cuando entré a la escuela donde estaba Predator que obviamente sí es verdad, oye, la tenía montadísima con el grupo de baile y todo eso. Y yo te digo, yo entré, yo caí bien por eso mismo porque como ya me veían en el ambiente y de hecho eso mismo fue lo que fue atractivo para Randy cuando nosotros empezamos a conocernos que Randy decía contra este chamaco ya lo deja de entrar de gratis a la disco, trabaja con Harry Entertainment, DJ Flavor, DJ Dickie, Kino Fial, grabé, Alex de Crimpac el Tiempo, que ahora es Alex Galgo, la saluda a él. Para, para, para. ¿Es verdad que Randy era el corista tuyo? Pues mira, fue corista en un show, fíjate, yo era corista de Bebé, el de Dino Issa. Sí. Entonces, saludaba a Bebé y le doy las gracias siempre por la oportunidad, fue una de las primeras oportunidades de yo de brillar a Grandes Ligas porque eso era Dino Issa, para que el tipo fuera a Grandes Ligas. Y el tipo estaba pegadísimo, nosotros le dimos la vuelta a Puerto Rico y hasta nos montamos en aviones a cantar en lugares afuera. Entonces, pues yo era un chamaquito para ese tiempo, tendría como 16 años más o menos, 17, y yo sí era corista oficial de Bebé y ya para los últimos temas de Bebé pues también se los compuse yo cuando Bebé salió en Majestic y en los más buscados y en el par de discos, yo le ayudaba con el lápiz. Pues entonces, el tipo para ese tiempo pues me invita, te voy a hacer la historia corta, me invita a poner un show en Comerío que él lo había encontrado para cantar y él me puso a mí, ¿verdad? A que cantara dos canciones, lo que él siga para atrás, pensé que estaba como medio ronquito y si iba para traerse su traguito y eso y a secarse, se dice, métale ahí una de las tuyas y prende eso a lo que yo y si iba para atrás, tú sabes, entonces yo en la oportunidad pues cogía, pues pegaba a tirar esos de Die Flable y un par de canciones que ya estaban sonando por ahí pero que la gente no me reconocía porque no salía en video ni nada, pero como la monté y qué sé yo, pues el hombre que era el dueño del negocio que fue el que contrató a Bebé le dijo, contrae, el chamaquito este que hay que hacer para traerlo, cuánto es lo de él, tú sabes, y yo le dijo, bueno, yo le doy 60 pesos, habla con él ahí, a ver, tú sabes, y habló conmigo, chau, conmigo, ahora que tengo los 60 para el viernes para que vengas tú a cantar, y yo, coño, son buenos, ¿me entiendes? no están buenas, entonces pues yo, coño, 60 pesos y pensando, diatre, pero yo solo, entonces para ese tiempo ya estaba empezando a conocer a Randy y ya me había enseñado que él cantaba y qué sé yo y el tipo de un vacilón para janguear con él, el tipo en verdad me encantaba salir con él porque el tipo era unas notas, ya tú sabes, y usted le dijo, ojalá, Randy, ¿tú quieres ir conmigo para comer, Resolvemos y olvídate, van a dar algo ahí, repartimos, ah, pues dale, dale, yo voy contigo, te acompaño, para que fuera corista mío porque él se sabía mis canciones y entonces ahí es que sale que la gente dice, ah, él fue corista tuyo, pero realmente fue que en un show yo hice lo mismo que Bebé hizo conmigo, yo canté un par de canciones y entonces le digo, coño, Randy, tírate la tuya ahí, tú sabes, y Randy tiró dos canciones entonces yo tiraba otra y él tiraba una y como que a la gente le gustó y seguíamos cantando y la gente nos miraba y nosotros cuando terminamos contra hicimos buena química ahí, deberíamos tratar de, entonces a él no le gustaba escribir mucho por ese tiempo y yo tenía un montón de coros escritos que a mí no me quedaban bien, tú sabes, y yo, papi, cántate esto a él, cántate esto a él, cántate esto a él y ya, entonces a ese tiempo lo que estaba, Baby Rastigringo, Toritito, Wisin Yandel, uno canta, el otro chanté, ¿tú me entiendes? A la DNA. Vámonos por ahí mismo y entonces, pues, obviamente no teníamos carros, hablé con un panita mío, Millo de Monterrey que ahora mismo es el, el treador, el duro de Monterrey, el treador más duro en Puerto Rico, el caballón, el vía, te va a ser, mi hermano, cuando no teníamos carros, ese es que nos llevaba para todos lados por ahí, para todos lados y aquella vez le dije, Millito, este, me contrataron para un sitio ahí en Comerillo, papá, me dieron 60 pesos, vamos tú y Randy y nos dividimos 20 pesos cada uno, para que eche gasolina y el tipo, vamos a fuego, tú sabías, iba conmigo, si hubiera o no hubiera, él iba a fuego, y ahí fue que empezamos nosotros, después de ese primer par y yo le dije, papi, nosotros tenemos que seguir cantando juntos, tú estás cabrón, nosotros, ¿viste cómo explotamos esos ahí? Unos tipos sin nombre ni nada, tú sabes que lo que teníamos era la energía y las ganas, y una energía cabrona, ¿entiendes? Y la misma gente fue la que nos puso el nombre de los más sueltos. Y después de ahí, después de ahí fue que nació la leyenda del Pacto Pelú. Sí, el Pacto Pelú fue en el 2008. Pero explícame eso, el Pacto Pelú, eso se pegó tanto, tanto en el orden del grado. Es la canción más loca y más rara que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Explícame eso. Mira, nosotros estábamos en el 2008 y ya teníamos ya agresivos, ya había salido La Gálgola, Siente el Boom, Let's Go to My Crip, que fue un super paro, la sensación del bloque, todos esos temas ya habían salido. Y de hecho, ya salió Casa de Leones también ya. Y entonces nosotros una vez estábamos con DJ Blas, le mando un saludo. DJ Blas para mí es uno de los tipos más genios que yo he conocido en mi vida, en la música. Es un tipo que es demasiado brillante. Bueno, uno de los responsables del 2000, revolucionar el género. Sí, cambió el género por completo, cambió el género. Ese fue el que puso a Playero y a toda esa gente a mirar para el techo. ¿Qué está pasando aquí? Tú sabes. El tipo de verdad que es una bestia y si el que haya tenido la oportunidad de verlo trabajando en estudio, de los colegas o los que hayan trabajado con él saben que es un tipo yo le digo jodiendo y yo le digo DJ Flash en vez de DJ Blas y le digo mira, dímelo Flash porque el tipo es demasiado rápido. Él te puede montar una pista en siete minutos y suena cabrona la base para grabar. ¿Tú me entiendes? Una base cabrona para grabar. Te la montas ahí, papi, en nada. Y si tú terminas de grabar y la tienes que editar y producirla y mezclarla y terminarte, la termina en una hora o algo así. El tipo es una habilidad y quedan bien. O sea, es una habilidad que yo no he visto en nadie hasta ahora. El tipo está cabrón. Pues una vez estoy jodiendo con él y con Randy en el estudio y él me pone... Estábamos como en el mood de hacerle una cosa como con un titazo. Titazo para nosotros es lo que... Una pista que... Que era... La original era Hot D. C. Y empezó que es una pista clásica original. A mí me gusta mucho para yo... Tú sabes, para sacar cosas improvisando y para joder. Pues entonces nosotros pegamos a tirar cosas allá a lo loco. Tirando cosas a lo loco, tirando cosas a lo loco. Cantando un montón de cosas. Lo de Pasto Buelo fue un cantito que él usó nada más, pero yo estaba tirando ahí, chacho, un montón de cosas. De lo que era, lo que era, lo que era. Y arrebatado, fumando en la cabina. Va, 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 va. Bien loco. Hachi, de momento... Cabrón, íbamos a un rol a un blon y nos veían fili. Hachi, yo... Ya, abrón, no hay blon. Y yo, buscamos fili, y nadie buscaba fili. Y yo, ese cabrón, y yo le digo, mire, hablas, cabrón, voy al puesto un momento. ¿Quieres algo? Este sí, te voy a entrar en un refresco. Pues dale, vengo ahora, compro filio. Cabrón, salgo un momento, voy al puesto. Cabrón, cuando yo viro para atrás, tú no me puedes creer que esa canción ya estaba pirateada. ¿Qué? En lo que yo fui al puesto. Imagínate si este tipo es rápido, papi. Él identificó, él identificó esa parte de... Hace pistas en siete minutos las piratando. Papi, él identificó, este, de todo lo que yo grabe, él identificó, él ya sabía que él dijo, Hacho, cuando te tiró de Pasto Perú, eso es lo que es. Él fue, buscó ese cantito, lo picó, botó al otro por el carajo, cogió lo de Randy que decía lo de, una vez yo le gile con un culo y lo pegó con eso. Papi, y yo no sé, después le puso al final una cafrería ahí que yo había tirado también que yo sé ni por qué lo puso lo de, te saco una bichuela del cucú, te saco una pitipuá del cucú, te saco una lombriz del cucú, te saco un grano de maíz del cucú, negra, mi cabeza está negra, wow, porque negra es tu mierda. Cabrón, improvisando, yo no sé qué sé, que hijo de la gran, Blas, cabrón, ¿por qué tú pusiste esa parte, cabrón? Y hijo de puta, cabrón. Cabrón, loco, yo llegué atrás, y estaba, papi, y estaba pirateada, cabrón. Y yo, pero este hijo de la gran puta, y ahora que tú sabes, el corrió, tenemos a los pirateros y todo el mundo, y el tipo la cogió, la editora, y le dijo, papi, eso se va así mismo, loco, eso va así mismo, le arregló los volúmenes, ta, 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 y dijo, papi, eso es así mismo, eso hay que buscarle la vuelta, esto es underground, cabrón, para la calle, olvídate, cabrón. Y yo, loco, pero lo tiraste ya, te flujó en todos lados, todo el mundo me está tirando, cabrón, la gente me está tirando, y el tipo, chico que se joda, olvídate de eso, cabrón, olvídate, vamos a ir trabajando lo próximo, y nosotros no teníamos ni puta idea que esa mierda se iba a pegar así, cabrón. Pero fue algo estúpido, una locura, tuve que viajar a lugares que me contrataban por esa mierda canción, cabrón. Oye, si el 2010 fueron, DJ Black, para el 2010, ustedes fueron a una roleta del doble paso ese, y del perreo ese día, ¿qué pasa? Todas esas canciones eran como que under, eran paris de doble paso under, no eran comerciales, ni mainstream. El doble paso. ¿Qué pasa? Ahora, cuando salgo de Bad Bunny, todos esos temas de la década del 2010, se vuelven en hit. Yo tengo que hacer un set de una hora y media de ustedes, en el prime time de la noche, todos los weekendes. Como DJ. Como DJ. No es agresivo, no es la de, es todo el doble paso ese, funeral de la canoa, hey mister, gracias a la suegra, todo el que vive el perreo completo. Sí. Y yo, yo no puedo estar una hora y pico, y la gente, pantalón roto. Es que paris que no pongan Joe Will y Randy no es paris, ya ronca. Ahí está. Muy bien, muy bien, Muy bien, Muy bien. Pero es el paritario de la noche. Si no ponen Joe Will y Randy está estrachado. Ronca, 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 Ronca. ¿Tú crees que ese disco de Bad Bunny que hizo con ustedes revivió todas esas canciones y las convirtió en comerciales? Vive el perreo. Papi, este, yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir rapidito para no llegar, para decirte lo que había antes de eso. Cuando, si nos remontamos a la época de Wisin y Yandel, en el momento que Wisin y Yandel, ¿verdad? Que ya nosotros hicimos la reunión que dijimos, mira, pues vamos a ver los números y en dónde estamos y ya, pues mira, hasta aquí llegamos, quedamos todo el mundo cuadrado, todo el mundo contento y quedamos en Buenalí. Cuando nosotros salimos de esa reunión, aunque salimos así, felices, y abrazándonos con todo el mundo, y esto lo puedo decir hoy en día porque yo sé que eso ya pasó. Al otro día, papi, Randy y yo entramos en una depresioncita bien loca los dos, juntos, la pasamos juntos al otro día. Y papi, no fue fácil, ¿por qué? Porque papi, nos sentimos que nos votaron y de hecho nos llegamos a expresar en un momento después, en un momento por ahí hasta yo tuve que, espérate, se me fue la mano porque era el sentir de nuestro corazón, aunque en verdad, en verdad eso no fue así, pero parecía y los mismos panas de nosotros, achi, cabrón, los votaron, yo creía que se iban a quedar con esta gente. O sea, ustedes entendían que Wisin y Ande los votaron. No, y como que el mismo, achi, la misma gente que tenemos alrededor también, conocieron, ¿sabes qué está cabrón, verdad? a todos los chillies del culo tiene, achi, y pegan, achi, los votaron, que si esto, entonces, y nosotros tratando de hablar con el corillo, pero chico, no, pero es que ya se acabó, era un disco, ¿me entiendes? Y así, pero ellos podían sacarles otro disco, ellos lo habían dicho, que si esto, y no, pues, es que los votaron, pero, pero, eso es lo que vamos a orar, achi, por favor, Dios mío, es que espero que nos entiendan a nosotros como artista y como persona, mira, o sea, honestamente, cuando nosotros salimos de ahí, es como, dejar como te explico, es como que tú ibas, como que ya tú hayas logrado comprarte una mansión y estés ahí alquilado, y entonces te digan, papi, el tren está teniendo de nuevo para allá para el barrio donde tú vivías, y yo iba por acá arriba, tú entiendes, va a ir al barrio, va a ir a la nube, obviamente, viste, tú no quemas los puentes, tú vuelves para donde tú eres y te aceptan, entiendes, pero la verdad que tú tratas de superarte cada día en tu vida, pues nosotros estábamos con un presupuesto, papi, como ha hecho como 300 mil pesos, algo así, papi, esa gente le metieron ahí arrancando, bueno, el video de llavia que fue debajo del puente, eso fueron 100 mil pesos, el video de nosotros trepados en la lancha esa de la Cono, así en la playa, eso fueron 100 mil pesos con Jesse Terrero, tú entiendes, que el tipo estaba haciéndonos, bueno, la primera vez que nosotros nos pusimos, y que de momento te digan, papi, ya no tienes eso, ya no tienes presupuesto, pues entonces el mismo Randy, mano, que me dice a mí, que se le ocurre el idea, me dice, papi, vamos, back to the under, back to the under, ¿cómo es eso Randy? Papi, olvídate de eso, papi, vamos a hacer perreo de nuevo para las discotecas, porque nosotros no vamos a fallar en las discotecas, nosotros no vamos a llamar de las discotecas, siempre vamos a tener trabajo, a lo mejor no vamos a llegar al nivel de esta gente de festival y cosas grandes, ¿me entiendes? Pero en discotequita podemos seguir picando, ah, pues vamos a hacer música para la discoteca, y por ese tiempo, este, Dios me pone en el camino a Desecuá, que en paz descanse, que era de las Margaritas, de un chamaquito que era bien, bien, bien bueno, que de verdad no se merecía morir, jamás y nunca, como murió, y a la edad que murió, él fue que nos hizo Haymeister, nos hizo La Canoa, nos hizo ese disco de predosis, en el caserío, eso, eso vale más todavía, porque no fue que lo hicimos allí en, con los Grammys, en La Loza, lo hicimos en el caserío, cabrón, porque era la esencia de verdad, fuimos a hacerlo ahí, cabrón, comenzó que íbamos a sentir la esencia de donde empezó esta pendeja, cabrón, y yo me acuerdo el día de Nochebuena del 2012, Nochebuena, toda mi familia esperándome, como una fiesta en la casa, todo el mundo, toda la familia, todo el mundo celebrando y todo eso, y yo le había prometido al público que le íbamos a dar un regalo de Navidad, que era el, el mixtape de predosis, que hay que saber la canoa, hay hay mister y todo eso, y el chamaquito estaba terminando como de editarlo, unas cositas que le faltaban y qué sé yo, y yo me metí para el caserío y yo pasé la medianoche y toda la nochebuena, ahí en las margaritas con el chamaquito sentados los dos, y yo pícale esto, pétale esto acá, ponle esto acá, tú sabes, y fue algo que, por lo menos la comunidad los impresionó mucho porque casi los títeres del caserío, porque el chamaquito no era títer, era un chamaco bueno que estaba todo el tiempo, pero los títeres como que apreciaron eso, como dijeron, ya este tipo está aquí, Nochebuena, no está en su familia, entonces todo yo como que, coño, voy a pasar la nochebuena aquí, y dije, bueno, si tengo que pasar la nochebuena aquí, la paso, pero estoy en trabajo, tú me entiendes, ah, pues espérate, vamos a buscarte de esto, de lo otro, una botella, de lo otro, y los mismos que el corillo del caserío nos pusieron a nosotros allí como reyes, y que contra de verdad, Margarita, no me olvido de eso, la familia de Secuas también bien buena, y terminamos eso y a medianoche lo subimos, y lo pirateamos, se lo ha pirateado por ese tiempo, y tú sabes el palo que dio eso, brother, el doble paso, fue que empezó la era del doble paso, eso fue bien fuerte para nosotros, tú sabes lo que es que Randy me diga, pues nos jodimos, vamos a hacer unos videitos ahí, tú sabes, de 500 pesos, era lo que nosotros mismos, yo los pongo, el otro, ponte mitad y mitad, porque fue como con bajo un que dimos, que cartazos nosotros, económicamente, y cosas, ¿me entiendes? Como que perdimos un power, ¿sabes? Estamos bien jumpiados, y de momento, tan solo. ¿Cómo nos reinventamos en ese proceso? Lo primero, lo primero. Lo primero fue con hacer es importante que en esta etapa, la gente vea, ¿verdad? Ya cuando ya llegaron, alcanzó una madurez, ¿cómo pueden ver que era necesario pasar por ahí? Sí. Pero fue bien necesario también salir de ahí, para poder llegar a donde están hoy en día. Tuvimos suerte, hermano, que ese invento que nos dio de vamos a hacer esto, pues nos resultó una enfangadera, que la gente de la alta sociedad y toda esa gente de la industria, donde nosotros estábamos con billboard y toda esa gente, pues que no nos vieran como unos locos, dentro de ese pensamiento. Gracias a Dios, papi, cogimos la calle y la pega fue tan fuerte, tan fuerte. Yo me acuerdo que la canoa en, yo lo digo y ver, río, que está claro que el que es borico sabe que la canoa es una suciería, pero este tema en Honduras, por ejemplo, a nosotros, y está el que quiera buscar por ahí, se llama el carnaval de la ceiba, esto fue en el año 2013, está en YouTube, es uno de los paris más locos, hijueputa, que hemos hecho nosotros. El alcalde se tuvo que trepar a la tarima y entregarle a nosotros una placa que le llaman la llave de la ciudad. ¿Por la canoa? Por la canoa y nos regalaron. ¿Te dijeron la placa de la ciudad por la canoa? Una canoa así gigante de madera nos la dieron. Regalo en la ceiba, papá, por la canción, porque la canción es impresionante, yo quisiera que busquen ese clip en un momento y lo vean. Es impresionante, pero ellos entendían o no entendían lo que era la canoa. Yo no sé, papi, el ritmo de la canoa y eso fue demasiado duro. Demasiado duro. Fue bien fuerte, bien fuerte. Tiene que decirle que era vertical, no horizontal. Ok, cuando en el pensamiento que ustedes tenían de Wisin y Anderle, que Acho nos votaron, ¿no llegaron a verlo entonces como competencia? Como que ahora aquellos van a estar como que agárrense. No, Acho, siempre, siempre entre nuestro corazón siempre ha tenido un sentido de agradecimiento, loco. Y si en algún momento yo creo que nos hicieron creer que nos votaron, pues nosotros como que siempre los entendimos. Exacto. Siempre los entendimos, nunca nos quisimos en contra de ellos. A lo mejor en algún momento me tiró una bala loca por ahí o Randy, como en alguna cosa por ahí que nos pusieron una cámara, pero era por la misma presión que teníamos de los mismos de nosotros bulleándonos, ¿me entiendes? Claro, y no es fácil, ¿viste? Porque tú estás en una compañía que tienes un presupuesto cabrón, ¿me entiendes? Después caerte y decir papi, no tengo nada. ¿Y ustedes nunca entendieron que Wisin y Anderle tiraron directo a ustedes dentro de ese momento de que nunca como que ah, eso es para nosotros. Sí, pero las cogíamos con cariño, como al igual, por ejemplo, en el álbum último de Vico Sí, pues tuve la oportunidad de, yo no sé si decir esto, lo digo, lo digo ahí, tuve la oportunidad de sentarme con Vico Sí hace poco y hablar de su álbum y todo y escucharle su propia boca que al día tú escuchaste esta canción y escuchaste esta línea, la escuchaste bien, 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 y yo, chico, sí, yo sé que eso es para nosotros. Y nos tiró en el disco de él normal, pero yo digo, ¿sabes qué? Tú eres un tipo que yo, tú me das una oferta y yo te pongo el otro cachete, ¿me entiendes lo que te digo? Ya, tú iré para adelante, me busqué el rafagazo, me lo busqué, y como quieres mi papá y donde quiera que lo veo lo dejo, me puedes regañar cuantas veces él quiere mi papá. Yo sé lo que es específicamente y es un tema que casual. Vico Sí tiene una canción, la de, de hecho, si escuchas el disco completo, tiene par de rafagazos. Claro que sí. Oye, yo entiendo lo que se siente. Yo entiendo lo que se siente. ¿Cuál es el que te acuerdes tú? ¿Cuál es el que te acuerdes? Lo oyen bien, 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 Este, fue una línea que dijo en, en pregúntale a tu papá por mí. ¿Qué dijo? Este, él dice como que. La de los cuarentones, cantando de ese. Si tienes cuarenta y sigues cantando de esto, pues eres, eres portavoz de la pedofilia. Yo sé que eso era para nosotros. Por lo menos a ti te dedico una línea y me dedico el primer track completo. De verdad. Primer track completo, es para mí. Sí, no, yo sé, pero, pero, pero ven acá, si Vico te tira, de la forma tan elegante como él te tira, tú te vas a poner tagarriar con él, vas a tirarle para atrás. Tú le pones otra mejilla y dices, pues dame otra opción. Yo entiendo lo que estás diciendo. Y te voy a decir la verdad, papi, yo estaba con Vico en su cumpleaños, brother, porque ahí no entró nadie, papi. Era una cosa demasiado, demasiado de privada, papi. Ahí lo que estaba solamente familia, loco. Había solamente dos personas del género, yo era una. Y estaba ahí, papi, ahí viéndolo, pasándola demasiado de cabrón, que ustedes no se van a imaginar, papi, el vacilón que nosotros pasamos con ese tipo. Y en la misma nota y el vacilón y todo, me dijo, siéntate un momento ahí. Tú escuchaste mi disco, ¿verdad? Esto era para ti, papi. No, él me dijo, tú lo escuchaste bien, ¿verdad? ¿Estás seguro que lo escuchaste? Yo sé, papi, yo sé. ¿Y cómo tú tomas eso? Papi, tuve esa conversación con él, que fue súper... Qué bien. Yo te corroborado. Ahora que tú dices eso. Hablale eso con mi cosilla de frente. ¿Qué? Ahora que tú dices eso. Loco, hablale ese tema, ¿entiendes? Estamos hablando de que tú me zumbaste, ¿me entiendes, papi? Y yo lo cojo bien. Para ti un honor. Para mí eso es música, eso es nutrición musical. Claro. Si escuchas mi cosilla, el último álbum de Pánico, desde la primera hasta la última, gordo, tú sales hackeado, papi. Es un álbum. Está bien bueno. Ese álbum está bien bueno. Aunque te esté tirando aquí el... Mira, no sé si te pasó. No sé si te pasó como a mí, que cuando salió en el 99, aquel que había muerto, en ese momento estaba, papi, el underground de su apogeo, el Día Nacional de Raviregue, mexicano, no tengo papi, y sale de vico con aquel que había muerto, que acá entonces no sabe que era un disco cristiano. Pero yo digo, diatra, este tipo siempre sale, y es como que me salgo de... O sea, aquí está el boncho, yo estoy aquí. Aquí hace que se hace esto, boom, y te da una demostración de cómo se hace. Ahora yo te quiero preguntar, Joel, porque casualmente esto que tú estás hablando, nosotros lo debatimos hace un podcast atrás, y yo lo voy a traer aquí, porque yo hay que poner las cosas, el pan, el vino, vino. Y los panos míos dijeron que muchas de las cosas que vi costaban atrás, los panos dijeron... Habla con base y fundamento. Oye, pero déjame esto, ahora digo yo, hombre, que se me va a la línea. Los panos míos dijeron, no, porque vico tocó muchos botones, como lo que tú estás diciendo, obviamente, hay mucho contenido, en donde yo sé que tú has tocado botones a muchos artistas. Chicos, hay un mico. Vamos a hablar la real. Está bien, no, pero espérate, pero déjame terminar la línea, pero déjame hablar. Con Joel, no falta más. No falta más. Pero déjame terminar la culpa, porque tú estás despidiendo. No, porque no. Dale, no frusté, dale. Porque te voy a mandar. dale, te estoy oyendo. Lo que quiero, donde yo quiero llegar es, te estás despidiendo, pero donde yo quiero llegar es, que él realmente, lo que él está trayendo ahora mismo, es lo que yo estoy tratando de hacerles ver a ustedes desde el otro podcast. La madurez con la que él está viendo, lo que vico está aportando, porque él es un artista que ya lleva muchos años, en donde él dice, wow, claro, papá está hablando, déjame callarme la boca, bajar la cabeza, eso se llama milice, se llama madurez. Claro. Que es lo que, a donde yo quiero llegar con esto, es que tú tienes que decirle, a la nueva generación, a los que están creciendo, cuando un tipo como Vico sí, que representa tanto para nuestra industria, y para la industria de la música, toca botones como los toca, ¿qué tú tienes que decirle? Porque obviamente tienes el conocimiento, a la nueva generación, que hoy en día tal vez te dicen, no papi, eso no fue para mi tiempo, o sea, e ignoran, lo que están aportando todavía estos balueltes, que no tienen por qué hacerlo. Lo que están aportando, por eso yo digo que, mira, en verdad, los artistas que están saliendo ahora nuevos, desde los que están, desde los más nuevos, esta generación de ahora, que salieron los últimos, que yo reconozco como que es bien duro, Davey, o Mark Kors, y esa gente, como los últimos de ahora, hasta los artistas más viejos, yo creo que se tiene que paralizar todo el género, cada vez que Bicosí saque música, porque es lo que te digo, es nutrición musical, es el paréntesis que cada cual tiene que hacer en su carrera, aunque sea para escuchar, no es que tú tienes que cambiar tu forma de cantar o de ser, no es porque Bicosí dice que tú tienes que hacer las cosas así, tienes que hacerlo ahora, simplemente porque un deber y una responsabilidad es escuchar, el mensaje de ese maestro, solamente escuchar, después de ahí para adelante tú haces lo que tú quieras, yo no soy quien para yo decir el ejemplo, ni nada de eso, a mí me encanta la música de Bicosí, pero yo no soy un ejemplo para nadie con mi música, ¿me entiendes? Mi música muchas veces está al garete, yo lo sé, lo mío es poner la gente a mover el culo, a fumar, a la joder, a vacilar, ¿me entiendes? Yo sé que yo no soy quien para estar hablando, pero yo reconozco, que ese hombre tiene un verdadero mensaje, una verdadera aportación, no solo para los que son de su generación, sino para todos estos chamaquitos que están saliendo ahora también, que lo escuchen, que hagan un paréntesis, y que entiendan que esto es diferente, esto no es lo mismo, Bicosí es, para estos chamaquitos nuevos, entiendan bien, Bicosí es el Bad Bunny de aquellos tiempos, porque paralelamente, mientras el género del underground, de Dino y Player estaban corriendo aquí, Bicosí siempre estuvo acá, y ahora mismo está pasando, mientras nosotros todos del género estamos aquí, Bad Bunny está por allá, y por eso es que cuando Bad Bunny saca un disco, que sea un disco de trap que sacó ahora, todo el mundo tiene que parar a escucharlo completo, desde la primera hasta la última, para escuchar cada palabra que él dice, pues de igual forma, Bicosí es un referente del génesis del género, y todo el mundo tiene que parar a escuchar a ese maestro, todo el mundo, yo solo recomiendo el álbum nuevo, escuchenlo completo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo que traer a la mesa, y no estoy diciendo que exactamente esto fue lo que ocurrió, pero tú recientemente colaboraste, con John Mico, con Tiny, ahí también en ese tema estuvo Balvin, mitad tema fue perreo, ese perreo que nos identifica, así que shout out a Tiny, que tiene su concierto en enero, creo que enero 5 en el Coliseo de Puerto Rico, así que compren su boleto en tiquetera. Dicho eso, tú has apoyado abiertamente a John Mico, a la nena, a la nena, pero Bicosí regaña mucho en sus temas, y te lo dice el fanático número uno de Bicosí, que yo me voy con el que sea, que soy yo. ¿Cuál es el disco favorito? Es música de conciencia. Siempre lo digo, mi disco favorito es con poder, ahora bien, con poder. A lo mejor, no estoy diciendo que eso fue lo que ocurrió, Joel, pero como él habla mucho de lo que es, whatever, gay o lesbiano, lo que sea, si John Mico, no estoy diciendo que, acuérdate que también, si un artista se siente ofendido, acuérdate, acuérdate de una cosa, y mala mía que te interrumpa, acuérdate que también Bico, tiene unas creencias personales, que no necesariamente tenemos todos que compartirla con él, ¿me entiendes? Yo, yo, hay que respetarlo, yo respeto, y obviamente, este, también, asimilo, su creencia con cosas positivas, al igual que el que me venga a hablar a mí de la iglesia, aunque yo no voy a la iglesia, pero yo lo veo bien, porque si tú vas a una iglesia, y tú escuchas un mensaje, que a ti te hace efecto, y tú te lo creíste, y te hace ser una mejor persona, papi, alegría, que bueno, más bebé, de nuevo, sigue yendo a la iglesia, igual Bico sí, ¿me entiendes? que él tiene sus creencias personales, no por eso significa, que entonces yo voy a decir ahora, ah, porque Bico lo dijo, vamos a tirarle a John Mico, o hasta el otro, no, porque cada cual hay que respetarlo, cada cual su flow, y que hay que respetar cada cual su creencia, su postura, ¿me entiendes? esa es la cuestión, siempre tiene que haber una base de tolerancia. Bico nunca ha dicho, no escucha a John Mico, no lo escucha a esta artista, no, ya, Yankee, él habla general lo que él cree, que es lo correcto, de acuerdo a su creencia, eso yo lo explico, y siempre, el rapca, él ha hecho conciencia, yo a veces no estoy ni de acuerdo con él en muchas cosas, pero no le quita su posición y su rango, igual que, puede ser que raro que han tenido gente como Wizo, gente como Michael y Manuel, gente como Yavia, gente como ustedes, y yo como artista, yo no puedo faltar de respeto a los que vivieron antes que yo, y no me hace menos a mí, darle reconocimiento a esas personas, porque como ustedes han hecho, que le han ayudado a gente como Frankie. Al igual, tenemos que reconocer a los artistas nuevos, que son los pioneros del génesis de la era digital, en el 2050, cuando hablemos de la era digital, tenemos que mencionar a todos los artistas que empezaron en el 2014, 2015, 2016, ellos se están construyendo un camino nuevo. Sí, pero no puedes, tú no puedes, ahora mismo tú estás tirando la chiringa, ya volá, estos tipos de ignorantes que nosotros tuvieron que picar caña, a romper, a tirar camino, tierra para que esta gente se montara en otro pequeño edificio, pero está edificio construido, y tú llegas más lejos, más arriba. Por eso es que a mí se me hace tan difícil, hablar de que el género empezó en DJ Blas, o hablar de que el reggaeton empezó ahí, porque es que, es como estábamos hablando al principio del podcast, si no hubieran existido estos maestros, no hubiera existido lo que tenemos hoy. Definitivamente. Es una pregunta, es para ir para ir culinando. Ni tú, ni yo, ni él, ni este, no estuviéramos comiendo. Ninguno. Sí, eso está, eso está, ya eso está hablado. Respeto a todos los arquitectos de este género, de este movimiento, que hoy por hoy nos da comida a todos, desde antes de Vico, que vamos a hablar para ir para abajo, que dicen que, este, creo que, ¿quién fue el que dijo? Serely Rap, Rap, eso era este choricastro. Nosotros, nosotros tenemos una presencia tan y tan grande, en lo que es, que esto va mucho más allá de Vico, sí. Estamos hablando de 1980, del grupo Mean Machine, donde está el primer boricua documentado, rapeado en español, grabado bajo el sello disquero Sugar Hill Records, que fue el, el sello disquero que grabó, este, el Rapper's Delight, está de Mean Machine, y es la primera vez que se graba rap en español, eso es documentado. Desde esa época, hay que agradecerle a todos nuestros pioneros, desde esa época. Sí, es que todo, imagínate, eso, eso es un dato súper grande, yo personalmente no lo conocía, porque a mí, yo te digo, 81, yo no había ni nacido por ese tiempo, entonces, pues, como que, yo lo primero que conozco, así, de Vico, por referencia, es lo del underground, que él empezó en el 85, y, lo comercial del 89, ese yo fui a Casa de los Tapes y lo compré. Lo compraste. Ese fue el primer cassette que yo compré. ¿Y eso en la cima? En Casa de los Tapes, no, fue de la recta final. ¿La recta final? Primero, correcto. Tenía cuatro canciones en el agua, y cuatro pistas en la OV, y con esas pistas ahora que yo empecé a imitarlo. Muchas de esas cosas se han perdido, ya casi no lanzan pistas instrumentales en las producciones, yo creo que eso sería súper brutal para todo, para todo el movimiento de Chamaquido, que quieren tener un espacio en la industria. En estos tiempos de, yo creo que uno de los últimos que lo hizo fue Nelson y Looney. No sé si te acuerdas, hicieron como que un disco que era de pistas. Y ahí, yo y muchos de los que empezamos en esa época, nos curamos con esas pistas para escribir, por lo menos. Claro. Tú que vienes de los tiempos de que el género comenzó, y con esto vamos haciendo cool down, ¿cuál ha sido ese momento más loco de Joe Willi y Randy? Que tú dices, aquí esto hubo un descontrol que yo nunca voy a olvidar. Pues mira, este, descontrol. Es que quería saber en qué, a qué te refieres, porque cosas cabronas han pasado muchas, y una de las cosas más cabronas que nos pasó fue, cantarle a los príncipes de Mónaco. Es una cosa que eso, yo te lo digo ahora mismo y ni me lo creo. Y lo que pasó después de ahí, como le caímos de bien a esa gente, que nos invitaron para un brunch con ellos para el yate, y nos prestaron el helicóptero. El verdadero Mónaco. loco. El verdadero Mónaco. O sea, que ustedes fueron los primeros en coronar en Mónaco. Que hemos presentado en vivo ahí. A los principios. No creo que más también hay que haber hecho bueno. No quiero que la gente pase por desapercibido esto. Hablas del mismo Mónaco, The Bad Bunny. Sí, claro. 2016, nosotros llegamos a Mónaco por primera vez. La única vez que hemos estado ahí, fuimos invitados por los príncipes de Mónaco, a una gala, que se llamaba Val de Rose, que eso es una cosa que hacen todos los años, y cada año es como un motivo diferente para sacar fondos para los niños de África. Hay algo grande, son gente, son reyes y príncipes, son gente de una sociedad increíble, y ahí fue que yo vi el caviar por primera vez. Todos los tenedores diferentes, y las cucharas diferentes, yo sabía cuál era la copa del agua, la del vino. Uno que la misma cuchara come con flea y montecado. Pero le caímos súper bien. Le caímos súper bien a esa gente. Bueno, y el otro día, o sea, ellos tenían una, la actividad había 1500 personas en el centro, y al otro día hicieron una, este brunch de 25 personas, y nosotros nos escogieron para estar ahí. O sea, imagínate, nosotros estábamos ahí sentados con un chorro de gente, que era la princesa de África, que si el mayordomo, que se yo aquí en Diablo. ¿Cómo te vestiste? Con una Jordan Violeta. No, me puse un jacquesito, y yo te he dicho el de abajo, que nosotros somos urbanos. Imagino que, imagino que te dijeron. Tuve una, tuve una pendeja con un tipo. ¿En el broche? En la mesa, papá, porque la princesa viene y nos presenta, nos dice, mira, ellos son unos artistas de Puerto Rico, este, vienen aquí a cantar esto y lo otro, y un mamabicho, porque así, no tiene otra forma de decirlo, un mamabicho de esos viejos de los que estaban sentados en la silla, ha hecho pego como a arremiñarse, todo así como que, y a poner cara y jodienda. Y yo, papi, en verdad, en verdad, yo me estaba incomodando, porque yo me di cuenta que él le puso la cara cuando dijeron Puerto Rico, cabrón, y yo, pero el tipo de joder, se arremilló. Entonces yo le digo, ¿Qué cara puso? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Qué dao? I fall. Entonces yo le, pero yo le diré, yo le digo en inglés, tú sabes, yo le digo, is there a problem with something? What's good, man, what's up? Tú sabes, is there a problem in Puerto Rico? What's up? Entonces el tipo, ahí papi explotó. I'm the prince of Peru. Y el tipo tiene, el tipo tiene como 75 años viejo, ¿entiendes? Sí, pues un gabán. Y se paró, papá. Y en la mesa dice, a mí los puertorriqueños no me gustan. Lo digo así, Puerto Rico es un pueblo corrupto. Y esa gente ahí lo que hacen es robárselo. Chao, ¿usted no ven las noticias? ¿Usted ha visto las noticias de Puerto Rico? Guau, empezó a preguntarle a toda esa gente que son gente de alta sociedad. Pero el príncipe estaba ahí. El príncipe y la princesa. Frente al príncipe. En verdad, me estaba humillando. Y yo tuve que contestarle para atrás, papá y el de la... No, yo le dije, en inglés yo le dije, este caballero, de verdad, con mucho respeto. ¿Usted me disculpa? Digo como lo dijiste, en inglés, digo en inglés como lo dijiste. ¿No lo dijo en inglés? En inglés. Excuse me, Mr. I don't remember. Winnivich. Mr. Mollerflower. Let me tell you something. You can say that we are, you're saying that we are a corrupt town, right? Or corrupt people, right? You're very, you're very wrong with that because we are not corrupt. The government is corrupt. The people that we have up there are corrupt. Motherfucking governor is corrupt and their government are corrupt, but not the people from my island. So you better correct that because it's not the people from my island. It's the government that governs us. It's not the people. Yeah. And the people that we are called. Call out. He didn't expect that I was like, you know, you know, but I was like, you know, and I was like, I'm going to tell you something, man. In verdad, la princesa está no, como que nos felicitó porque dijo, mera, tú sabes, de verdad que eso es bien valiente que tú hayas contestado a este señor, tú sabes. Y nada, después yo, porque comimos, pero después uno puede como caminar por el yate, por el deck y beber y eso y yo me la acerqué y le dije, mera, discúlpame si te contesté de una forma que no te gustó o algo, y es que usted es un duro, ¿me entiendes? Y el tipo dijo, nada, yo estoy retirado hace más de 35 años, yo no hago nada, yo soy el esposo de la princesa esta de África, que se yo, una princesa que había ahí. Era un choppy, era un choppy. No, 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 choppy no, papi, choppy no, chécate lo que el tipo me dijo, el tipo me dijo, y yo le digo, pero, 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 ¿quién es usted? Y él me dice, yo soy, me dijo el nombre, que se yo en inglés, yo soy fulano de tal, 10 times champion of the Monaco Grand Prix. O sea, el tipo había ganado 10 años corrido el Grand Prix en los años 60. Mucha Carlitos, 10 años corrido el Grand Prix se había ganado. El tipo era como con un ícono allá, tú sabes, y lo que, ya tú sabes, era una mamadera, todo el mundo con el tipo. Claro, un viejo ya, después del brunch, a la tipa le caemos tan bien que nos dice, mire, que ustedes quieren hacer el Monaco, y yo le digo, bueno, está tan cabrón que quisiera hacer un video de la alcaldía del Perreo, que es el álbum nuevo que tenemos, desde hace tiempo. Entonces ella me dice, mire, yo te voy a decir algo, yo les voy a permitir a ustedes, lo que yo no les he permitido a nadie, en frente del casino de Monaco, solamente el único que aquí ha grabado es la película James Bond, y yo les voy a permitir a ustedes que utilicen los carros de nosotros, y que graben en frente del casino. Y aparte de eso, me cayeron también que voy a hablar con el capitán del helicóptero, que se los lleva a dar una vuelta en el helicóptero, y hagan todas las tomas aéreas de ustedes allá arriba, aquí que andan en el helicóptero. Y yo dije, diablo de Belén, me decía, hizo las llamadas, nos vinieron a buscar un carro cabrón, nos llevaron para el aeropuerto. Papi, te hicieron, ustedes con él hicieron un video de Gasumelo, ponte ese movimiento. Les voy a decir el video, ¿cómo es que se llama? La Pista Revienta, se llama La Pista Revienta, yo voy a ir a Andi, buscanlo, para mí es una de las mejores canciones de ese álbum, o sea, no se pegó mucho, porque la gente como que ese tiempo estaban en el trap, tú sabes, y nosotros queríamos seguir jodiendo con el reggaetón, nos fuimos a encontrar a la corriente, pero a mí me encanta, lo buscan La Pista Revienta, para que ustedes vean todos esos yates, nosotros en el helicóptero, la película, salen los príncipes de Monaco en el video, ¿y mi señor González? ¿Quién sale por ahí colado, se queda ahora? Bueno, la última pregunta, Maestro. espérate, antes de ir a esa pregunta, nunca respondió, para ir finalizando, el descontrol. El descontrol. En el lugar más cabrón que nosotros hemos cantado, fue en Venezuela, cabrón, en un lugar que se llama Guarenas y Guatires, son dos pueblos que están pegados, y es como decirte, Añasco y Mayagüe, bueno, en distancia desde Caracas, yo creo que es como una hora, sería como Ponce, más o menos, pero en cuanto a la gente, era como, hecho era como Carolina, Canona, Río Grande, Loíza, esa gente de ahí, papi, que son especiales, tú me entiendes, que son que vamos a matarnos, ¿entiendes lo que te digo? Papi, sin camisa, y vamos a matarnos en el party, y entonces había un montón de artistas, recuerdo que hace tiempo estaba, el hermano de Checa pegado allá, Juno. Wow, Juno de Hitmaker. Sí, porque sacó una con nosotros, la iglesia del perreo, eso se pegó, el cabrón, el tipo, y entonces Franco, el gorila, brutal, este, estaba aquí, los muchachos, estaba ahí un corillo, un cabrón de cantante ese día, y nosotros nos tocaba cerrar, pues entonces, eso allí es underground, papi, eso era como que una, se llama una, una esplanada, se llama, que es como que, papi, un cartín, es como que, ha hecho un terreno así, bien cabrón, una tarima, al aire libre, y todos los caseríos así alrededor, así, papi, una loquera, de hecho, de aquí estaba lleno, tenían que haber fácil, 30, 40 mil personas, de hecho, estaba pero explotado, explotado, también está en YouTube, Joey Randy en Guatire, lo pueden buscar, eso fue una cosa, para mí ha sido lo más cabrón, nosotros empezamos a cantar como a la, casi a las 4 de la mañana, bro, del show, la parte, porque nosotros cerrábamos, y mano, había tantita y tanta gente, y nosotros preguntamos, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque nosotros nunca habíamos cantado allá, y no sabíamos, y nos dicen, papi, olvídate de eso, que el alcalde está allá abajo borracho, y esas personas están a fuego, aquí no hay límite, olvídate, esto le pueden meter pui pa'ojo, y yo dije, papi, pero no me das pui pa'ojo, que yo hago el rondón bien cabrón, y hago el verdadero concierto aquí, tú me entiendes, me acuerdo que metí como 27, 28 canciones, y pegamos papi, desde las 4, 4 y media, pegamos a cantar, y como a, como a la quinta, sexta canción arrancando, yo vengo y digo una, corillo, ¿saben qué? Esto está bien cabrón, porque estaba demasiado prendido, y esto está bien cabrón, ¿saben qué? Nos vamos a quedar aquí cantando, hasta que se haga de día, que se joda puñeta, a cantar de día aquí, cuando yo veo el sol saliendo, hay que no ir por el cajado puñeta, y todo el mundo, guay, ¿o verá cuánto se van a quedar aquí, hasta que se haga de día puñeta? guay, por el mundo cabrón, y nosotros seguimos cantando, y en el video que está en YouTube, se ve cabrón, el sol saliendo, y nosotros seguimos cantando cabrón, puñeta abajo, entonces la gente no quería, que nos bajáramos a la tarima, y eran como a las siete de la mañana, o sea lo que era así, cabrón, quedaron bien pegados ahí, y bajamos a la tarima, y entonces lo que, y se fue el pobreo para el choli, ¿cuántas fueron en el choli? 50, ¿cuántas cantaron en el choli? el choli se metimos casi 70. Tres horas cantando, tres horas y pico, y hecho por el de aquí, ese de Venezuela era una emoción, porque nunca habíamos, ¿sabes? Nunca habíamos cantado, ante tanta gente así afuera de Puerto Rico, era como de los primeros shows así en cabrones, y papi seguimos cantando, y cantando, y cantando, y está la grabación, que nosotros terminamos, y nos tuvieron que sacar de ahí, porque ya, mira cabrones, ya vámonos, y nos bajaron por la parte de atrás de la tarima, y se ve la gente, la masa de gente papi, y bueno miles de gente corriendo, para detrás de la tarima, como para tratar de una foto, o tratar de tocarnos, o tratar de algo cabrón, y nos volvía sacándonos por allá atrás, cabrón, y nos llevaron para allá para un hotel, que son un descojón cabrón, una loquera cabrón, y Randy iba del piso 8 para el 1, y yo del 1 para el 8 cabrón, y vamos así, pam pam pam, en el piso 1, pam pam pam, piso 2, pam pam piso 3, y el cabrón bajando, y nos encontramos en el 4, en el bar ajuste cabrón ahí, ya diablo, yo no me quiero ni imaginar, el verdadero ascensor, y cuando quieran puedan buscarle en YouTube, recibimiento a Joel y Randy, en Venezuela, por ejemplo, cuando llegamos al aeropuerto, 3 mil, 4 mil personas, y en México lo mismo, recibimiento en México, recibimiento en Argentina, recibimiento en Chile, en el mismo Australia, nos recibieron, o sea, de verdad te digo, que hemos tenido, o sea, el recibimiento en los aeropuertos, ha sido bien, bien descontrolado también, eso también lo pueden buscar, para que lo vean, haremos, oye, oye, Joel, fuiste jurado, del evento que tuvo Mikey, de agente libre, verdad, y yo tengo esta pregunta, que estaba loco, por hacerte esta pregunta, ¿qué es lo que tú tienes en contra de la gente que usa gorra y gafas a la vez? Yo cuando yo fui comenzando mi carrera, un maestro, de esos maestros, de los muchos, verdad, que me han ido enseñando cositas, me dijeron una vez, si te vas a poner gorra, no te pongas gafas, al principio de mi carrera, fíjate, si te vas a poner gafas, no te pongas gorra, ¿ves? Escoge una de las dos, o gafas, o gorra, y eso para mí, al principio de mi carrera, fue como un mandamiento, porque yo entendía bien por qué era, pero después cuando me explicó, me dijo, mira, lo que pasa es que tú necesitas que a ti te vean la cara, tú necesitas proyectar una imagen, y el de utilizar gafas y gorra, te esconde demasiado, entonces, tienes 10 nuevos talentos, 20 nuevos talentos, como fue el caso de aquel día, y tú los veas todos en gafas y en gorra, como que casi todos van a parecer lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, en forma de uno aconsejarle, de decirle, coño, eres nuevo, deja que te vean, proyectate, no te tapes tanto, o sea, la gorrita, pues póntela para atrás, o póntela por encima, o qué sé yo, ¿me entiendes? No te la espetes tanto, si te la vas a espetar, pues no te pongas la gafa, porque es que, imagínate, ¿me entiendes lo que te digo? Claro. ¿Qué tú vas a ver ahí? ¿Me entiendes? Sí, claro. Está bien si ya tú eres un tipo que ya tú eres súper reconocido, ¿me entiendes? Que sé yo, yo he visto por ejemplo a Wisin, que es mi ídolo, cabrón, a Wisin yo, Wisin es mi modelo a seguir en género, ¿me entiendes? Yo quiero ser como Wisin profesional y personalmente, ¿me entiendes? Yo no, él para mí que me hable de Wisin tiene problemas conmigo, ¿me entiendes? Entonces, yo lo veo al que se pone gafas y gorra, pero puñete, es Wisin, cabrón, ¿quién no sabe qué es Wisin? ¿Quién le va a decir algo? Es Wisin, cabrón, hombre, que aquel baile se puede poner hasta una jodienda por la cabeza, es como Babbo, ¿me entiendes? También va, ya puedo hacer lo que le dé la gana, pero yo te digo, los chamaquitos que están empezando, como consejo yo, lo primero que le digo es, no te parezcas a nadie, cree en ti mismo. Ese es el problema más grande que tenemos. Oíete, no te parezcas a nadie, porque eso es lo primero, cree en ti mismo, cuando te pares enfrente de la tarima, mira para el frente, levanta la cabeza, aunque estés mirando un punto pitcher por ahí arriba, que no estás mirando a nadie, pero no bajes la cabeza, no camines para atrás, no le des la espalda al público, no te pongas gafas y gorras, a los chamaquitos nuevos, yo les digo, porque yo creo que si ellos tal vez hacen esas cositas, tal vez les puede ir un poquito mejor en el camino, y por lo menos se pueden desenvolver un poco mejor, y sobresalir ante tantos talentos que están saliendo, que casi todos quieren lucir igual, sonar igual, ¿me entiendes? Parecerse todos al mismo cabrón, chico, tú tienes que marcar la diferencia, ser diferente, dejarte ver y proyectar seguridad para que tú matas la liga. Ahí está. Esta pregunta y última es traída, ahí en pantalla lo dice, Avilés, el dealer del futuro. Mira esto aquí. Aquí estamos. Aquí estamos. En Avilés. Muchos hemos dicho que Molo San Juan, que Molo San Juan, están montados en su motora. Eso es así. Ahora bien, háblame la real con base y fundamento. Con base y fundamento. Te hago esta pregunta con la confianza que nos caracteriza, de años. Puedo contar mil historias con Joel. Ahora bien, yo leo muchas veces en las redes sociales que el público, los que están activos en el live, así que recuerda darle subscribe, recuerda darle a la campanita de notificaciones, que es lo más importante para que consuman todo nuestro contenido. Dale subscribe. Duo, Joel y Randy, han tenido altas, han tenido bajas, han tenido separaciones, han tenido, vuelven y se unen. Creo que hay una fórmula. Ahora bien, siempre vemos a Randy, que quiere hacer el disco de R&B, quiere hacer cositas solo. Hemos visto en producciones solo desde que arrancaron su carrera. Joel también tiene World of Music, que es una compañía de Joel. Y también Joel hace muchísimas cosas solo, pero más espectáculos. Y by the way, quiero felicitar, quiero felicitarte a Joel, porque Joel es el único artista en Puerto Rico que está, cambumbeando, porque se haga la primera escuela, de música en Puerto Rico. Me refiero a, música urbana. Música urbana. Así que hay que felicitar a Joel, por hacer esta gestión. Nunca has tenido, como que, una situación, ¿cómo te has tomado esto, de que Randy haga temas, música solo? De momento, Randy te dice, mira Joel, este tema, acá hay más el color mío, voy a tirar solo. ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo ustedes lo trabajan? Ok, en el año 2006. Con Sayon Hill nos pasa mucho también. Sí, en el año 2006, nosotros empezamos la carrera, arrancamos juntos. Nosotros, o sea, cuando pegamos, pegamos juntos. Porque lo que habíamos hecho anterior, pues, hay mucha gente, los que son fanáticos del género, que reconocen, viste, que nosotros salimos en Chosen Few, en Time to Kill 2, en The Majestic, en Quilate, en El Draft, qué sé yo, un par de discos así, en Guatabúa, pero realmente, pues, no eran canciones que tenían mucho impacto, ¿verdad? Entonces, pues, el que sabe del género, sabe que nosotros estábamos de hace tiempo, pero los que están pendientes a lo que está pegado, pues, nosotros no existíamos ahí. Nosotros vinimos a pegar después de Agresivo. Como pegamos juntos, y ya teníamos estos temas desde antes, que veníamos cambumbeando seis años antes de pegar juntos, y cuatro años yo antes, solo. O sea, que cuando yo vine a pegar, yo llevaba diez años por ahí peleando contra abiertos y marea, y no pasaba nada. Pues, cuando logramos pegar juntos, pues, tú sabes, a mí, a lo mejor mi pensamiento era más cuadrado y más antiguo, qué sé yo, y como que yo sí pensaba que, pues, si habíamos pegado juntos, debíamos estar juntos todo el tiempo, ¿me entiendes? Entonces, la primera vez que, que Randy hace un tema por fuera, de lo que es el dúo, en cuestión de, ya después de pegado, pues, la sensación del bloque, la versión original que él hace Ellis de la Ghetto, que fue un súper palo. De hecho, la pista le hizo Randy, y yo no entro hasta el remix, que entro con Tego, pero la versión original fue ellos dos. Entonces, sí, yo te acepto, que ahora puedo hablar, este, bien, normal, porque ya lo he hablado tantas veces con Randy, por ejemplo, y ya lo hemos superado, pero en el momento en que él grabó la sensación del bloque, que todo el mundo se quedó, todo el mundo sabía que eso iba a ser un palo, de que se grabó la canción, todo el mundo dijo, diablo, esto es un palo de canción. Pues, yo me sentí un poco incómodo ahí, te digo la verdad, y como que yo dije, diablo, me pegaron cuernos, ¿me entiendes? Me sentí así en ese momento. Y entonces, en una de esas que estoy con Randy en el carro, que yo estoy guiando y ya está al lado mío, me acuerdo que habíamos salido a hacer una vuelta, y estamos regresando al estudio, como una luz, antes o dos luces, antes de llegar al estudio, nos paramos la luz roja, estamos los dos con un silencio bien cabrón, así, yo estoy pensando en eso, como que, diablo, cabrón, está un momento de esos medio. Y yo le digo, Randy, te voy a hacer una pregunta, mano. Y yo, cabrón, si yo grabo con otra persona, cabrón, que no seas tú por ahí, yo saco una canción con otro cantante por ahí, ¿a ti te estaría malo? Pero obviamente, se lo estoy diciendo en referencia a que él grabó una canción, ¿me entiendes? Tóxico, tóxico. Y yo me estoy sintiendo más. Una relación de matrimonio. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. Si yo hago eso, ¿a ti te estaría malo? Tú me entiendes. Le pregunto, y ahí fue que él me dijo a mí, chico, no, tú eres loco, cabrón, si eso no significa que nosotros vamos a romper el grupo, cabrón, al contrario, cabrón, estás a hacer música muy pavado, cabrón, y si tú tienes a alguien que te invita para una canción, que hace falta un chanteo, zumba para adelante y tiran, cabrón, y rompe, y yo sí tengo que grabar por acá, grabo, cabrón, y sabes que el dúo nunca se va a romper, de hecho, nunca nos separamos, eso que me dijiste ahí en el medio, que hubo separación, nunca existió, a lo mejor la gente lo vio así, porque le quiso sacar un disco solo, que lo hablamos antes, la gente va a pensar que nos separamos, cabrón, la gente va a pensar que nos separamos, porque es que es un tipo de un dúo cantando, porque ya es aparte, no es que sacaste una canción, es un disco, cabrón, tú te vas a trabajar solo, ¿me entiendes? Pero, pero sí, él me dijo, cabrón, la gente va a entender, porque como quiera que sea, nosotros nunca vamos a hacer show solo, siempre, mañana me contratan, es Joe Welly Randy, y me llaman a mí, es Joe Welly Randy, Joe Welly Randy, nosotros nunca dejamos de hacer show solo, juntos, ¿me entiendes? Siempre las giras fueron juntos, o sea, que el dúo como tal nunca se rompió, pero sí, pues, obviamente, pues, es complicado, es complicado, pero tú nunca parrón de hacer show, yo te voy a decir la verdad, lo que pasa es que es un matrimonio, papi, Randy es muy duro, en esa cuestión de la música romántica, cabrón, y en verdad, a mí no me quiquea tanto, ¿me entiendes? A mí no me gusta tanto, a mí no me gusta mucho el trap, ni el arambín, como que yo no estoy hecho para eso, ¿me entiendes? Yo no quiero cantar música bonita, yo quiero cantar música sucia, y entonces pues, pues cabrón, no, pero, o sea, hay un talentazo así, va a estar toda la vida cantando sucio, y yo entiendo que es verdad, que él se merece su espacio, para que también, y también son cosas personales, que a uno, que a uno le gusta mostrarle al público, mira, yo tengo esta capacidad de hacer esta música, y yo creo que las veces que lo ha hecho, lo ha hecho súper hijo de puta, lo que pasa es que pues tal vez la gente, es lo que yo le digo a Randy, pues cabrón, la gente lo que nos quiere ver es partiendo la disco, cabrón, que tú nos dijiste ahí, la gente nos quiere ver rompiéndole el perreo, rompiendo el perreo, pero pues, este, no está mal, es contenido, ¿me entiendes? Hay gente que le gusta la música bonita, que la pueden escuchar con su familia, ¿me entiendes? Por eso que también estamos haciendo el disco nuevo, que es música completamente limpia, que tú la puedes poner completa, de la primera hasta la última. Paréntesis, para finalizar, by the way, antes de, también sé que puedo tocar el tema, por la confianza que nos caracteriza, antes de tu papá fallecer, estuvimos compartiendo en una actividad bien bonita de bowling, y allí tengo recuerdos con tu papá y contigo, este, pero yo creo que este disco comercial, que ustedes van a lanzar también, no sé si me equivoco, pero es un disco que a lo mejor tu papá también se va a sentir bien orgulloso, porque tu papá le gustaba todos los géneros. Mi papá fue la persona que me motivó a mí, después de yo tener tres años esta canción grabada, que se llama No Te Veo, que fue mi primera nominación para Billboard, la grabé en el año 2004, pasó el 2005, pasó el 2006, llegó el 2007, y yo la tenía guardada, y mi papá fue el tipo que me dijo, ¿qué tú estás esperando para tirar ese palo? Eso es un palo. Y decía, papá, y me da miedo, porque tú sabes que eso no es reggaetón, eso es otra cosa, después baila y la gente nos vomita, ¿me entiendes? A chipar y no, 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 eso es un palo, el día que tú te dé la gana de sacar eso, vas a dar un palo, cabrón, créeme que te lo estoy diciendo, esa es la canción, esa es la mía, esa es la mía, yo te estoy diciendo, cuando tú saques eso, eso va a dar un palo. Hacho, y siguió jodiendo, 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 hasta que un buen día, bueno, en verdad, en verdad, yo no le quería, papi, dije, ah, qué carajo sabes tú de eso, pero, cuando Elías de León, escuchó esa canción, él me dijo, cabrón, paren todo, ese es el tema, cabrón, entonces ya cuando Elías lo dijo, dije, cabrón, eso mismo me dijo mi pai, y me dijo, que ese es el tema, cabrón, ese es el tema, olvídate de eso, es más, vamos a hacer casa de leones, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que montar a los leones en ese tema, y ese tema hay que hacerle video, y ese tema tiene que ser la, la promoción del tema, del disco, porque ese tema, eso es un palo, cabrón, en ese momento, era, éramos, siempre tres grupos separados, los leones originalmente eran, Jake King y Maxima, Angel Ostal, y Ñejo y Dalmata, eran los originales, leones de Ponce, y, en ese mismo tiempo, Ñejo estaba coqueteando con Nelson, Nelson le estaba ofreciendo un par de pesos, para que se fuera para Flow, me acuerdo que el mismo Ñejo vino a donde me, a preguntarle, éramos vecinos, me dijo yo, este, ¿qué tú crees hermano, Nelson me está ofreciendo esta plata, ahora mismo, para irme con él, cabrón, pero si me voy, hecho no quiero dejar el Elías arrollado, porque ya está este, tú sabes, este corillo, ¿me entiendes? Nacho, pero si tú, si tú te metes con Randy, cabrón, boom, llenamos ese boquete, yo me voy con Nelson, ustedes guisan aquí, nosotros guisamos allá, y entre, mismo este Ñejo y nosotros, nos pusimos de acuerdo, de que él se iba a ir con Nelson, porque también Ñejo estaba coqueteando con Elías, y con Nelson, con los dos, tú sabes, pero Nelson fue que sacó la chequera rápido, y dijo, ahora vente para acá, y, o sea, decidimos que él siga para allá, y nosotros nos quedamos acá con el corillo, y nosotros tomamos la posición de ello, por eso mucha gente piensa que nosotros somos de Ponce, pero en verdad no somos de Ponce, pero nos quieren con cojones allá abajo, la gente, bueno, nos fuimos como adoptados de Ponce, porque entramos con este corillo de los leones, que eran todos de Ponce. Hablando de Nelson, recuerden, Stress Not, disponible en todos los Walmart de Puerto Rico, si quieres, si tienes ansiedad, si tienes estrés por los chamaquitos en la casa, jugando todo el tiempo, gritando, compra el Stress Not, y eso se va, así que vayan a Walmart, que están los Stress Not de DJ Nelson, disponibles, Nelson, pero un loco, esto es base y fundamento, ya hubo él, vino sin tiempo, Mikey, necesito que me regales, dos minutos, porque creo que vale la pena que, hablemos un ching de la idea de la escuela, creo que es bien importante, hermano, este, yo estoy proponiendo, y de hecho la propuesta está en la mesa, del gobernador de Puerto Rico, hasta ahí yo llegué, o sea, no ha sido un camino fácil, yo fui a, un sinnúmero de alcaldía, a la Cámara de Representantes, al Senado de Puerto Rico, al Departamento de Educación, varias veces, no una vez, varias veces, reuniones con, director, secretario, o sea, con todo el mundo, inclusive la última parada mía, fue en la Fortaleza, que le agradezco al gobernador, que me haya invitado, por lo menos, haber tenido la, la decencia de, prestar la atención, considerarlo, porque honestamente, fácilmente me pudo haber pichado, pero él estaba escuchando en los medios, por eso te agradezco, porque sé que este medio, lo ve mucha gente, lo escucha mucha gente, y quiero, no quiero dejarla caer con esto, que es un proyecto, que yo lo llevé hasta allí, lo pude poner encima de la mesa, del gobernador, y estoy esperando que ellos me contesten, ellos me dicen que ellos lo ven bien, que ellos creen que sí, que puede pasar, yo tengo esperanza que, para el año que viene, me lo aprueben, pero si hay gente que están viendo esto, verdad, en la fortaleza, o en el departamento, o en el gobierno, yo quiero tratar de, de que ustedes entiendan, que primero, no es una escuela, de perreo sucio, de enseñarle maleanteo, ni vulgaridad, ni grosería a los chamaquitos, porque no se trata de eso, esta idea surge, de que, yo cada vez que me monto, un avión para ir al exterior, a cantar, yo, que no soy un elite, de los más duros del mundo, yo no me considero, de los más duros del mundo, arriba de nosotros, hay mucha gente, por ahí arriba, pero yo, que soy un tipo así, del montón, viajo con 25 personas, cada vez que me monto un avión, con 25 personas, desde los técnicos, los camarógrafos, los bailarines, los coreógrafos, los de la escenografía, los creativos, los seguridad, todo el mundo que te puede imaginar, los asistentes, todo el mundo que te puede imaginar, y todos, gracias a Dios, hasta el menos que cobra, tienen su carrito nuevo, y ya están bregando su casita, y están echando para adelante, y toditos, salen de barrio, y de caseríos de Puerto Rico, que antes de trabajar, con nosotros, tal vez, la única opción, que veían en su vida, para echar para adelante, es ser bichote, de un punto, porque es el único, que ven en su barrio, que tiene un buen carro con aro, y tiene prenda, y anda con una paca, entonces, esto es una oportunidad, para que los jóvenes, vean que más allá, de ser un bichote, o estar en la calle, y bregar con droga, y delincuencia, hay otras opciones, para uno salir para adelante, no importa de donde tú seas, por eso yo lo quiero hacer, a través, del departamento de educación pública, de Puerto Rico, porque yo quiero, que esté accesible, en la escuela, para los chamaquitos, de barrio, de caserío, de comunidades, en donde hay altos riesgos, de que se nos pierdan los jóvenes, yo podría hacerlo ahora mismo, si yo quiero, porque yo tengo, yo tengo los recursos, para hacerlo de forma privada, pero yo no quiero decirle, que a todo el que quiera estudiar aquí, que quiera aprender a hacer música, tiene que pagarme una matrícula, de 1500, ni 1800, ni 2000 pesos, porque lamentablemente, vamos a eliminar, un montón de chamaquitos, de la ecuación, que pudieran haber entrado ahí, por eso es que lo quiero hacer, por el sistema público, porque quiero que sea gratis, para que todos, hasta los pobres, tengan acceso, y de los barrios, de los caseríos, salimos casi todos nosotros, y nos hemos superado, y hay oportunidades, que nos superemos, entonces yo les quiero, pedirle a ustedes, que examinen nuevamente, esta propuesta, y que la prueben, y que le demos paso a esto, porque aparte de nosotros, ayudar, en lo que es el aprovechamiento académico, porque chamaquitos, que quieran estar en este proyecto, tienen que tener buenas notas, este es el incentivo, estudia matemática, ciencia español, saca buenas notas, estás bien con los maestros, estás frío, puede ser parte de nuestro proyecto, esto es un incentivo, para que saquen mejores notas, para la deserción escolar, que es el segundo problema, más grande del departamento, en Puerto Rico, para que se vaya mitigando, porque yo sé que cuando yo traiga esto, y los compañeros artistas, que me apoyen, que vayan conmigo, para la escuela, que la gente sepa, que el viernes, va a estar títito el bambino, que la semana que viene, está Wisin y Yandel, que Barboni, va a venir a fin de mes, a dar una conferencia, todo eso de sus chamacitos, que se han salido, para estar en la delincuencia, seguramente van a querer volver, a estar en esto, porque van a encontrar, una motivación en la escuela, para echar para adelante, y terminar de estudiar, y alejarse de lo malo, te estoy diciendo ciertas cosas, que son buenas, esto es algo, que aparte de que sea educativo, es más social también, es para ayudar a la sociedad, para que salgamos de las cosas malas, en verdad, se lo pido de favor, no es de verdad, para enseñar cosas malas, aquí les vamos a enseñar las cosas, como son composición, con tipos que son compositores, de verdad, que tengan premios, o que vengan de afuera, vamos a conseguirlo, la producción musical, vamos a traer a los mejores productores musicales, que han breado con nosotros, para que les enseñen a hacer una pista, desde cero, aprendan a bregar con Frutilu, aprendan lo que es Logic, aprendan lo que es Pro Tour, los que quieren ser videógrafos, aprendan a hacer video, aprendan edición de video, los que quieren ser bailarines, que hoy en día está el TikTok, y la cosa, mira los coreógrafos, todo eso se puede aprender, y tener una educación, y salir hechos unos profesionales, con una formación, para que si después en la universidad, quieren entrar a estudiar algo de música, ya tengan una base, Puerto Rico es la cuna del reggaetón, Puerto Rico es la cuna del género urbano, porque no podemos tener eso aquí, y más allá, si tenemos la visión grande, con la ayuda de los compañeros, colegas del género, podemos crear unas becas estudiantiles, que cada compañero, yo sé que no le va a doler, meterse la mano en el bolsillo, sacar dos mil o tres mil, para traer chamaquitos de Santo Domingo, de Colombia, de Chile, Argentina, de México, a Puerto Rico, y convertir la escuela urbana, en la primera escuela internacional, de reggaetón en el mundo, estoy diciendo yo hoy, esto no es para yo lucrarme, porque yo no me quiero ganar ni un peso de esto, yo lo que quiero es darle idea, y que el gobierno la ponga en marcha, para los más, en estos momentos, vulnerables, a perderse en la calle, que esto los ayude a echar para adelante, una formación, para salir al mundo a brillar, como estamos brillando nosotros, y los que trabajan para nosotros. Joel pregunta, ¿qué número haces, qué número haces en la papeleta? No, fíjate de eso. mira, un segundo, un segundo, en seriedad, en seriedad, Joel, hace rato, hace rato que quería decirte algo, porque cuando estábamos hablando del respeto que le tenía a Vico, cuando te jaló para decirte lo de las líneas y qué sé yo, que tú dijiste, yo estoy claro que mi música no es ejemplo para nadie, y a lo mejor con tu música no, pero tú en lo personal y en lo profesional, o sea, como persona, sí eres un gran ejemplo, y quería hablar de, desde que hablamos de ese momento de eso, quería hablar de la escuela contigo, porque yo no he visto más nadie, por lo menos yo, no he visto más nadie, luchando por una plataforma como la que tú estás luchando, y yo creo que es demasiado importante, y hay que reconocerlo, no se puede pasar por encima, con lo que estás hablando, porque esto es algo que va a ser bien productivo para nuestra juventud, que se nos está perdiendo, ahora mismo en Puerto Rico hay más personas mayores que jóvenes, y es porque se nos están perdiendo en la calle, yo creo que proyectos como este son demasiado esenciales, para el futuro de nuestro país, porque nos vamos a quedar sin gente. Hoy en día somos profesionales, le guste o no le guste, a fulano, al de la alta sociedad, a los políticos, a los comemierda, le guste o no le guste, somos profesionales, papi, de la música, y somos el género más duro del mundo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que si nosotros somos profesionales? Exportamos tanta música. No te estoy diciendo Jowell y Randy, te estoy diciendo todos, no todos los artistas, los equipos de trabajo que llevan detrás, porque si yo viajo con 25, tú no quieres saber con cuántos viajas a Wisin, con más de 40, y Yankee viaja como con 50, y Barbo viaja como con 60 gente, es la verdad, y todos son profesionales, el más zángano anda con una laptop, papi, editándole un video, haciéndole algo para el tipo, y todos son profesionales, y ganan buen dinero, ¿por qué los chamaquitos de los barrios de los caseríos no pueden ver en la música, no cantando solamente, en la industria, una oportunidad para superar? El objetivo de eso se trata, más allá que todo, yo entiendo que es dejar un legado, que pueda trascender generaciones, y de eso se trata, papi, señoras y señores, estamos en el dealer Avilés, en Mall of San Juan, así que pasa por aquí, que el mismo Carlos Avilés, te delega a uno de sus vendedores, y te enseña esta maravilla de dealer, dicho eso Carlos, también te invitamos a que te una a la lucha, que tiene Joel, de hacer la primera escuela de música urbana en Puerto Rico, Joel, icónico, histórico, durísimo, así que te agradecemos por estar aquí hoy, vamos a darle un fuerte fuerte aplauso a Joel, Joel, y recuerden, este weekend, el jangueo es en Code 69, allí al lado de la Politécnica, el corillo de base y fundamento, va a estar jangueando allí, tienen Open Bar, un saludito a Harry Entertainment, eso así, saludos a Harry, Harry Entertainment, los recuerdo desde aquellos tiempos, que estábamos hablando del principio de la carrera, cuando él tenía la discoteca Freeball, yo sé que, papos, acuerda, no sé si ustedes, para los tiempos de Freeball, me acuerdo que me dio la oportunidad, verdad, que cuando salí en el disco Megatron Sex, los fines de semana, me daba una oportunidad, para abrirle los shows por ahí, a Fallo, a Franklin Stone, a Wizzoy, y los 200 pesitos de cada semana, me los ganaba allí con Harry, siempre le agradezco un montón también, y un abrazo hermano, está la promoción, que by the way, diciendo eso, tiene, tiene un buscatalento, tiene un bus, tiene como, los tomaquitos pueden ir allí, un open mic, así que pasen por Code 69, así que gracias por estar aquí, gracias a ustedes, borillo, esto es, Basis Fundamento, hablando de skills, hablando de skills, para más, para más, vamos, aquí en Basis Fundamento, te voy a decir, lo que tú mereces,